Bueno, sí, como lo dijiste, es el tercero ya. Y bueno, acá, como lo ves, todavía trabajando con muchos por hacer. Venimos un poquito atrasados en el armado del predio, pero bueno, ya prácticamente lo tenemos listo. Hay gente que entró el día miércoles, y hay mucha gente que está viajando. Tenemos gente de San Luis que está viniendo, que me avisaron anoche. Hay consultas de Chile, que tiraron, de Santiago de Chile, que tiraron, que pasemos las coordenadas, así que lindo, pinta muy lindo todo. Para la gente de Salto los invitamos hoy, que va a estar tocando Samenta, una banda emblemática ya de muchos años, de mucha trayectoria, y que tiene integrantes de Salto precisamente y les gusta mucho. Van a estar tocando hoy, de tipo 23 horas más o menos, las bandas hoy arrancan 19 y 30 horas, tenemos 4, y mañana también 19 y 30 horas, primero la caravana, después de la caravana arrancan 7 bandas, arranca Legendario 70, una de las mejores bandas que suenan en este tipo de actividades. Vamos a tener durante la tarde varios juegos que hacemos siempre, el de la lona enjabonada, que ya es un clásico nuestro, así que entre ellos, entre varios, y bueno, los estamos invitando a que participen, que vengan, y que el que no conoce el ambiente, que venga a conocerlo, que es muy lindo. La actividad en sí arranca hoy, 19 y 30 horas, es la primera banda, están las 3 bandas de Arroyo Dulce invitadas, y bueno, después tenemos bandas de Colón, de Buenos Aires, una de Santa Fe Capital, así que para todos los gustos. Buenísimo, José, ¿el valor de la entrada? 160 pesos por moto, lo aclaramos porque hay mucha confusión al respecto. Vienen dos en la moto, pagan una sola entrada, el acompañante no paga. Peatones y gente que viene en auto pagan 160 por persona. Te explico por qué es esto. Porque esto es fomentar a que vengan en moto, porque se trata de moto encuentro. Entonces, la comodidad que le damos, o digamos... El beneficio. Sí, el beneficio, es que paga uno y entran dos los que vienen en moto. Buenísimo. Bueno chicos, muchas gracias como siempre y a disfrutar la noche. Muchas gracias y los esperemos a todos.